¡Aplausos! 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 ¡Gloria al Señor! Gloria al Dios, bendito Padre... ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya, hermano! ¿Cuántos estás contentos con el Señor? ¡Ele! ¡Bien contentos! Cansados pero bien contentos en el Señor ¿Verdad? Porque podemos estar aquí En este lugar y el Señor Renueva nuestras fuerzas hermanos De esta manera yo voy a entregar el lugar A nuestro hermano el cual nos está Nos ha estado ministrando Él es un joven Adulto ¿Verdad? Él se llama Hila y Lara Y él nos ha estado ministrando Estaba ministrando a los jóvenes El lunes y el martes Y pues hoy va a ministrar A los jóvenes pero igual Igualmente a la iglesia con el mensaje De la palabra del Señor Y este de esa manera yo voy a dejar Que él se introduzca a los que La iglesia ¿Verdad? Y este pues que el Señor Ahí habla nuestra vida El Señor va a hablar solamente lo que tenemos que hacer Es abrir nuestro corazón Pero si me aflambulo es como le vamos a dejar lugar A nuestro hermano Eli